Bueno, vamos a ver. ¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva partida de LOL, en este caso estamos con John. Hola John. Hola a todos chavales, soy John Galton, y estamos aquí... Ah no, que es un video para la voz. ¡Hola! Y también estamos con Schneider, que se fue con el turno. Estamos utilizando a nuestro prateriocidenador, el mod skin LOL. Tendrán la página de descarga en la descripción. Y nada, ahí estamos. ¿Qué te parece John? ¡Exacto! Chicos, quiero que sepan que si me revientan en ADC, insultar a la voz por los comentarios, porque me hizo ponerme a Alistar, de segunda vez que lo utilizo, no sé ni cómo enchufar sus ataques, y voy con 556 de MS. Que básicamente son las mujeres que le han estado demandando un mensaje a John, por lo que terminé entendiendo. O que le está haciendo muy mal la computadora. La conexión. La conexión. Vale. Antes que nada, avisarles que los que tienen este skin son el Graves y la Iris. Pero solo que al Graves se me huyo y no lo veo con la skin que en realidad tiene. Así que... El Graves tiene, es Graves Veraniego, el Graves sin playera, y yo tengo una skin de Alistar que es la de... No me acuerdo como es, pero todo rojito. ¿De quién? De Alistar. ¿Tienes una skin de Alistar rojo? Sí. Ah, ni la vi. ¿Qué si te mueve John? Ahí está. Estaba viendo que comprar. Un poquito... Justo el LoL, eh. Con los gráficos para decir, no se me muere, pero... Ahí. ¿Cuántos FPS? 36... 31... 28... 29... ¿Por qué? ¿Son? Se han generado súbditos. ¿Son? Mierda. Bueno, chicos. ¿Qué pasa, chaval? Ah, vale, vale, vale. ¿No puedo mutear un segundo? Sí, a veces. Pero avisa cuando te vas a mutear, macho, que me asusto. ¿No quieres que te ayude? Está bueno, espera, pues. Está bueno, Schneider, tranquilo. Joder. ¡Amo, Mumu! Suerte, che, macho. Se parece mucho a la del mundial. Enfoca mi cámara. Te veo. Qué lindo, macho. A ver, ¿está? A ver, ¿está? ¿Cómo que silenciado? Bueno, bueno, no puedes ordeñar estas. Bueno, bueno, bueno. Qué rico, macho. Estoy yo solo, que soy cuerpo a cuerpo contra dos tiradores. Díguese, macho. ¿Y tú, ADC? ¿Lo veo o me pregunto yo? Pobrecito la de Karrie, macho. No se merece que lo estemos tratando así. Ven aquí, oh. Deja de decir a Karrie que a ti no te suena eso nada, macho. Bueno, está bien. Apenas sabes que es Q o W, güey. ¡Bacho! ¡Baaah! Me va un poquito duro este W. Che, y... ¿Y qué es eso? Bueno, el ADC. En tu corazón. ¿In the mind o... Isle of... ¡Macho! ¡Graves! ¡Ay, me la está poniendo! Ahora vengo. ¿Qué pasa? ¿Te desmoteo? ¿Ya puedes hablar? No, no, no. Ah, habló recién. Perdón. No me encuentro. Lo desmoteo, eh. Vale. Lo desmoteo, Sneijer. Ahora. ¿A ver cómo? No, 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 no. Ah. Vale, ahora. Hola, Sneijer. ¿Qué tal? Todo bien. ¡No, no, no! ¡Tibono! 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 ¡Pobre tibio, macho! ¡Tibono! ¡Tibono, Tibono! ¡Fuera, fuera! ¡Tibono! ¡Fuera, Tibono! ¡Tibono! ¡No te quiero ver! ¡No! ¡Tibono! ¡Vete, Tibono! ¡El Tibono te teima! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buen chiste! ¡Eh! ¡Mira! ¡Te llevó la primera sangre! ¡Tibono, hijo de puta! ¡Maricón de mierda! ¡Te encanta cómo la skin del Greg me está leyendo todo! ¡Eh! Y tú ni te das una idea. Ya me acordé porque yo ya no he grabado, macho. ¡Ahí hay un maldito de gas que va a ser! ¡Me comerás todo! ¡Me grito en el cráneo rojo! ¡Me domino el temor! ¡Por pendejos putos! ¡Muertos con ofrejas! Bueno... ...es que estás un poquito excitado, ¿y es nido, no? ¡Uh, te me callas, señora! ¡Señora, nada! ¡Señora, mi huevo! ¡Uy! ¡Dama de mierda! ¡Ah, que no me compré posiones! ¡No, serio! ¡Uh, no, 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 no! ¡Me invoco a cada uno, ¿síste? ¡Hola, Garen! ¡Ale, weiss! ¡Ale, weiss! ¡Ah, no tengo más manos! ¡Ale, weiss! ¡Ale, weiss! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Ale, weiss! ¡Ey, ya, ya está tanquecito! ¡Y tanquechata también, pero no pasa nada! ¡Mira cómo viene! ¡Cómo busca! ¡Ah, es que tú sigues peleando! ¡Ale, no, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ale, no, no! ¡Ah, no! ¿The fuck? ¡Se metió! ¡Se metió una bubida de hacer este LOL! ¡Che! ¡Ale, vamos a intentar pegarle cuando haya usado su girada contra los minions! ¡Es que no me queda más nada! ¡Voy a tener que vaya a bajar otra vez sin nada! Che, chavales, para los que me están viendo, la Q de Alistar, el iconito ese parece un nepe, eh. Pero literal. ¿La Q de qué? La Q, que no ves que cada ataque tiene ahí como un iconito de... para ver más o menos qué hace. Pues el iconito que tiene la Q de Alistar parece un nepe, con venas y todo, eh. Bueno. Y no es que tenga la mente cochina No era necesario saberlo, John, pero bueno. Vamos todavía, que LOL recién ahora me está respondiendo. Y el Garen está baqueando. Bueno, yo también te quiero, Snedder, eh. Que sepas. Ni yo a ti no. Bueno, amor. Tampoco te pongas así. No seas tan sapo. Sapo, que no llamo. Tenemos que hablar un poquito de eso, de cómo me tratas, eso sí, pero después no pasa nada. Che, por cierto, ya quité la red y todo, o sea, quedó solamente los huecos. Sí. Y traté de hablar con ellos, pero me di cuenta que era como un bug, como que alguien trató como poner una red y como que alcanzó a buggear, y quedó como una red, un tal Christopher, algo así. O sea, no sé, algo raro. Es uno, es uno de los vips de ahí. Christopher. Ah, para que sea, macho. Igualmente ya, yo ya no volvo a venir. Igualmente boté todo y ya basta el macho. Y regresamos a lo que le comenté a la vamos, tenemos que costear nuestro primer servidor, ¿ya? ¿Y sí? No, ni a pedo. Esto se empezó a dar ajo, macho. Chuy, ¿por qué? Ah, te está marcando a ti, Enid del Garen. ¿Por qué? Por lo que le hice ahorita. Me fijo como su enemigo mortal. O algo así. ¿Cómo se fijan esas cosas? Creo que si no estoy males con alt, y fijando, creo que en el chatar, pues sí, en el tablador. Eh. No estoy seguro. Eh, eh, vale. Estoy mirando esto. No sé por qué me matan las llaves de él. Buenas, líder. Que las tres fueran de él, eh. Y no para el tipo. Ah, que solo he hecho tres kills yo. Sí. Ah, mira, pues. Interesante. Aquí está muy pasivo todo. Me sorprende porque es la segunda vez que te hice este bicho y no sé ni qué tengo que hacer. ¿Cómo bailó la vaca esta? ¿Qué vaca? Ah, no, porque está con los... Ah, ¿te lo pusiste al final? ¿Qué no, macho? Joder, que se no se lo juega el Nether. ¿Cuál el Nether, pendejo? ¿El Nether? ¿El Nether de que todos quieren y aman? Si yo no dije nada, tarao. Más, ¿qué es lo que me hizo aquí? ¿Y qué importa, Nether? ¿Qué es lo que me mató? Es contigo. ¡Eh, Nether! Estamos contigo. Tranqui, tranqui, que ya la mato. No, es que ya se queda sedado, así. Me encantó como los arreglos Me cago Me tiró la ulti al cuerpo, macho Seguimos, seguimos, no pare, sigue, sigue No, son de parte Digo, pregunta a Gris por qué no se va Shhh, déjalo Vámonos Ya, vete, vete Ché, macho, como me escapé de ese JG Eso sí, me dejó con el culo prieto, macho Y así, así, no te vengas conmigo Uy, uy, que me agarré Eh, no era tu... ¿Sneder? ¿Sneder? Eso es todo lo que hace Ay, no, men, ¿Sneder qué hace? ¿Sneder, vete? ¿Tú lo escuchas raro? Vete de aquí ¡Sneder! No, men, ya se está yendo el juego ¡No puedo! El PC se le hace ¡Sneder! Sí Puta madre, PC de mierda ¿Qué hacías, macho? Yo estoy ahí parado No sabía ni qué hacer Pues parece que le vomito la PC en toda la cara ¿No, gente? ¿En serio? Me cago en todo, macho No tienes nadie en la llavita Y así, así Si no te vengas conmigo Se fue el PC a la mierda, macho No pasa nada A todos les llegó un momento en el que empecé Empecé y no terminé ¡Ja, ja! Ay, no, que chico está mal malo, macho ¿Qué? ¡Eh! ¡Adiós! ¿Qué, esto no ha funcionado o qué verga? ¿Qué? Eh, la maos ¿Qué? ¿Lesneder? ¿Alguien puede venir a llorar? ¿Y el Graves? No, mira el embuque Eh, el rey es como que no Con mi apoyo no cuenten porque yo ahorita no estoy en el Lord ¡Qué verga! ¡What the fuck! ¡Qué pedo, man! ¡Te forjó en la cara, papu! ¡Ah, ya, ya! ¡Ahí volví, ahí volví, ahí volví, ahí volví ¡Uy! ¡Macho! ¡Qué pedo con el Lord! ¡Ah, que el tipo no es el... el tipo este es... el... jungla! Y sí, sí Pero... Ese no me va a apagar, macho Pero nada bien me va Eh... no Esa vaquita como mola, semi Otra vez la ulti macho ¿Qué te pasa a ti? Lo único que no me gusta de esto dicho es que las habilidades tienen mucho enfriamiento Demasiado diría yo Mucho, mucho tanque, mucho tanque pero poco daño Exacto Bueno no te decía a ti, también le decía al Garen Porque para tirarle de afanado a una ulti a un gordete de esos Ya es uno desesperado de no hacer daño macho Entonces así que creo que se lo va a cargar un minion, mira lo que te digo Siii ¿El potas ya ha reaccionado por ahí? ¿Les han ayudado al equipo contrario? A mi me atacó A mi me atacó Recién pero no Este timon es bueno Soy el único que debe de tocar timos que revientan macho Man, me tomes mal pero no sirves de support Si, pero aquí ha muerto más veces macho, el tipo se avienta Y torreta ha sido destruida ¿Es el tipo que hará? Osea a mi no me pidas ayuda cabrón No es mi culpa de que a ti te estén violando Osea que pedo man Voy a tirarme a la cárcel del pedicard Yo nada voy a tener que vaquear y este tipo no baja de la torreta macho Que asco Que asco Voy a matar a los mismos machos ¿En serio Graves? ¿Una ulti? ¿En serio? ¿En serio? Te ves con que he estado jugando y se cae de multito macho Osea Me tiene harto de este macho No se pido macho Heеть que pegar Se hacipido o min?! What?! ¡ Se puse una madre macho! Te tengo que vaquear Me tiene harto el del specimen Me matan 2me matan Voy 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 Dragón, dragón, dragón ¿Cuánta vida tiene? Mil algo Dragón, no Va, bien, 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 Graves, bien Bien, Graves, bien, bien, no importa, no importa, vale, verga Bien, bien ¿Moriste, vaquita? Morí, pero le robé el dragón No, morió, pero fue lo mejor, macho No se dejó robar dragón Bien, 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 eso me gusta Para que vuelvas, hijo puta Perdón, chicos Es que me Y eso que estoy en video El sub es muy lanzado Pero hace más que todo A ver, en esta vuelta me la cargo, macho Tengo que aguantar a este Garen, macho ¿Qué, tío, va? Caga, caga, caga Bien, me voy a terminar Ay, no Ay, no, 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 no... Ay, aquí viene Snider Ahí es Ahí es Ahí es Chau Ay que la otra no me la tomo como soporteada Oli wey Mucho como tengo que soportar a este tipo Oli wey Ah voy 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 ¿Hacemos eso? No, no porque el Veigar esta acá muerto y puedes saber si yo me hago ese bicho Así que no Así que mami ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan bebe? ¿Cuál es tu plan? Si tú quieres al timo lo dejan solo Pa' que lo dejen fornita ni no ni no ni Me encantó lo de la actualización, mejoraron las texturas de todas las cosas macho Ah, con que por eso me está dando tanta lag Y yo con los gráficos al máximo macho Y si macho, una vez que los mejoraron remasterizaron las letricas, todo Lo del nivel 10 no veía como tan grande el número, ahora es un poquito más pequeñito ¡Ahí me la pone! 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 ¡Ah! ¡Uy! Nunca no tengo maná Ah, pero están los dos Y el que se lo más robó ¡Qué asco que me da ese garen macho! Nooo No, pero yo Debajo de torreta los dos son cuerpo a cuerpo, es nether Sí, pero yo por detrás Eso no me molan un pelo macho y más Estos perros tunean ¡Aliwis! 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 Ese garen con más resistencia me va a hacer dar fiebre Me tiene fijao a mi macho, qué asco ¿Te estás escribiendo o te estás jugando? No sé qué está haciendo Ah, no, está jugando, estaba escribiendo ¿Qué under que tienes? Bueno, entonces salgo tú solo, a ver si puedes... ¡Dios mío, macho! Macho, me iba a matar a los dos yo El tipo se quedó sin nada de vida Los stuneé para que se fuera Y se tiró el tipo por los dos Me robó una kill y lo mató el otro, macho ¡Qué hambre que tiene el tipo! ¿En serio? ¡Wow! ¡Cuéntame más! ¡Sí, genial! ¡Otra vez bajo torreta, macho! ¡Qué asco que me das! Toma Oye, te deje de curar Y toma Me tira el cegado el hijo de puta Y que se armamos Poner el alma en fuego Y que se pondre al PRIXIDAD ¡Para que sepas que te quiero como un Buen ¡Porreiro! Haw! Tisti Bloomberg Chos nia, que el Greyze Ha morido cuatro veces Uhhhh Yis 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 Hijo de puta, machin Hijo de puta ¡Pero hay que marir mucho para tener todo esto, machin Tener todo eso, machin ¿Por que se cura tanto este tipo ya? No hay Garen, porque tiene ya una pasiva que le regenera No, 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 o sea, formé el niño, se ha dicho Nooo, porque no ¡Es de él! ¡No puedes, cometi, papungo! ¡Soy lo único, soy lo único que estoy diciendo! Increíble, increíble John la robada que me hiciste, cabrón Me encanto, macho Es de los blindees, macho Que asco, macho, que asco Y el tipo se desparramó Yo estuvo contento Ay, mi kill y el otro Ah, güey Ah, qué lindo No te la juegues No, la amamos Que tiene el Garena Ah, no, pues es que se compró la armadura Tocha, ¿qué más quieres? Eso es regenerada Si no estoy mal, 100 de vida O algo así O va regenerando por cada 5 segundos O 10 La de espinas, ¿no? No, la de espinas no La warmog Esa es la warmog No, hay una diferente Hay una que es igualita a esa Me piro Buen Sentido que estoy aquí pasando Pues me subo la mar Eh Dale Estoy siguiendo Yo aquí estoy pasando Esperen a la próxima oleada de súbditos No se metan que estoy pasando Si macho, yo si decía, no hacía daño pues, ¿por qué? Porque no había comprado nada A ver si pueden meterte Yo no me la jugaría, ah, bueno, pero esos son tres, bueno Si alguien tuviera un stun ahí bien rico, bien papu Che, y esa fruta que, que verdad Che, tendremos que ir a Minions, eh Bueno, vamos Pobre Gare, pobre Graves, macho Ojo que les va el, supongo, yo iba a decir el JG Dilo úsanos Atrás, atrás Joder, se lo cogieron Ya le de mucho, yo le voy a ayudar No, tire más la... La, la, la... ahí está ¡Ay, Garen, la puta! ¡Cómo te odio! ¡Hijo de puta, no! ¡No! ¡Mírenme! 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 Tú sigue corriendo, man. ¡Hola, Timito! ¡Hola, Timito! Muy contento, ándame. Ya no me queda ni más nada, macho. ¡Qué asco que me da esto! ¡Eh, eh, eh! ¡Veiga! ¡Uh, qué bueno, macho! Con perras, tres, y ni así. Se empezó a calentar en el chat, el Garen. ¿Qué? ¿Qué pasó con el chat? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con el quién? Con el... Con el Garen. Con el spa, con el chat. Que en el chat puso el Garen. En el chat puso el Garen. ¡Pum, perras, tres! Y ni así hacen nada. Pégame, tú pégame, no me haces nada. Bueno, ahora vengo, eh. ¿Cuánta vida tiene la torre, Snyder? Ni me meto. Ah, nada, la dejé. 493, por ahí... No sé, golpecitos así. ¿Quieres que te la tanquear? ¿Quieres que te la intente tanquear? No. Tú pega, tú pega. No, no puedo porque ahí está el Garen y ese Garen sí hace pupilla. Pupilla de la buena. Dale, si quieres va acá que ya estoy con el gordito este. Ok. Nos vamos rebeliando ahí. Puro amor. Ojo, ojo, que ese timo... Con esto ya tengo armadura. El timo se fue por acá. Digo, por acá. No puedo porque te voy a llevar. Estos del aspecto. Ah, no te metas, no te metas. Yo sé, yo sé. Se está peleando candentemente esta torre, macho. ¿Qué tiene? Me piro. Va a ser muy interesante, Ungla. Ungla. Ungla, Ungla. Ungla, Ungla. Aunque no lo han hecho. Así que ya había venido el tipo este y me lo había venido a suplar, Ungla. Toma timo. Ah, estoy en nivel 11, macho. Pero igualmente ya te tanqueo lo que dice ahí. El problema es el Garen. El problema es que mis ataques no tienen mucho... Tienen mucho enfriamiento. Va, entramos, 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 entramos. Entonces prepárense que esta va a ser una partida larga, eh. Ya. Voy, voy. Vamos, que alguien le pega a la torre. Voy. Va, 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 va. Que alguien le pega a la torre, ya, 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 ya. Que se está quedando. Ahora, a la torre, a la torre, le hizo el piso, listo. Yo me ocupo el Veigar. Listo. Estuñado, 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 estuñado. Me muero. Un puta. No importa, sigando. Lo hubieran seguido, macho. Tenemos que ayudar a Shawn, macho. Míralo. Está sufriendo el pobre. Ah, hijo de puta, el JG, macho. Vete, vete. Sigue para atrás, sigue para atrás. Que torreta, macho. Ok, ese tiene una habilidad que se vuelve como inmortal, como el Olaf y como los otros tipos, que es el Jax, también. Díganlo por jungla, por jungla, por jungla. Por jungla, por jungla. Se metió para abajo, para acá, para acá, para acá, se metió. Se va a seguir por acá y va a seguir por acá. Váyanse, vete por mí. Por la fruta, por la fruta, se fue por la fruta. Va. Ah, hijo. ¿Dónde cayó? Nestuneo, 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 nestuneo. Che, macho, Graves, dale, hijo de tu puta madre. Eres más manco, macho. Che, eh, chicos, ya, como que la persecución se acabó hace rato, eh. Vámonos de aquí. Yo estoy libre, yo ya con esto estaba contento, macho. ¡Oh, la leche! Vete de ahí, Graves. Graves, carajo. Vete, Graves. Boludo. ¿Qué lo van a matar, macho? Ojalá, están por detrás. Bueno, están por detrás, están por detrás tampoco, eh. Ah, no, porque no hay... Ah, que hay torreta todavía. Ah, la verdad. No, si la partida esta está media lenteja, eh. Bueno, hasta ahora. Qué manco el Graves, macho. Nunca había visto un Graves tan manco. Es porque tú estás acostumbrado, macho, a jugar a Graves. Ah, ese... Ya va la mina, ya va la mina, ya va la mina. Eh, ya. Gordo, ven. Gordo, ven. En un momento. Bueno, no. Ve, ve, ve. Ve, ve, ve. Que demás no sé que... Sal. Ah, pues tengo R. Con esto no me afecta de nada. Sí, sí, pero la R no... Ya puedo medir a decirlo para generar un poco de vida. Porco. Va, estoy. Va. Si alguien tiene centinares, lo pongo acá. Ya lo tengo. Vamos, torre. No, vamos. Tu 하고 La Man. Sí, tuсь con el Dank. y sí, tu son los granos. No, niyet, niyet. Tuietos en ti. Syonieu y Torrente, eh. Uh... taxi. Si, si si, wait. Tú me ponentes. weighing de. me quedo en torre, me quedo en torre, me quedo en torre, me quedo en torre ¿por qué? ah, me tiré un lanzazo joder te quedo un golpe en la torre macho no, a mi me preocupa ser Garen el Garen es que esta mas feriado mira, es que tiene 120, se regenera 120 por segundo ¿a que dijiste que se llamaba esa armadura que me gusto? eh, se llama... si, lo mismo que tengo yo, Sney de War Mug a esta altura este mas duro eso que el si, pero tienes que activar, hay veces las puedes activar lo mas depende en que numero la tengas, digamos eh, ¿me ves? ¿me estas viendo? yo si mira, yo tengo la hidra bolas, si la doy al uno tiro como una onda expansiva pero yo no tengo activa en la War Mug acuérdeme de activar mi... por cierto, ¿que mejor? ¿o... ataque o defensa? eh, a mi me sirve mal defensa listo a mi el problema lo que me va a venir jodiendo en esta partida es la vía es lo unico que veo que me va a joder vete... haciendo capa de fuego solar no, pero es que yo ya no puedo comprar por ejemplo esteba lo puedo comprar a tierra de hielo... solari o la otra cosa ya me la puedo comprar ay, hijo mio le viene la que le acabo de decir porque esa te va a dar vida y te va a dar armadura que eso te va a ayudar a resistir un poquito mas porque digamos la que tu quieres que me supongo que debe ser la que es como que la nueva no, 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 no vamos a otra opción capa de fuego solar es la ultima si si No se que te puedes armar asi No me voy a correr No, me aparecieron No es cierto que estoy grabando No me lo quites Sal, 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 sal Me lo quitan ¿Quién te lo quito? Pero de tu equipo no fue, fue alguien que tenias mate O algo asi Tira una herida rapido No, se lo llevo la herida Miraba Es ese garen men Vamos el tanque, vamos el tanque Dos tanques, porque ahi hay dos ya Adios Es que tienen tres mil y pico macho Me voy a correr No puedo salir Tres Eh, top Ojo, sal de ese circulo Alguien que tenga TP No No se que no No se que no No se que no Siento como que nos falta alguien en todas las cifras No se que porque Jajaja Ahi llego el que falta El problema de ellos es que no tienen alguien que saque daño a lo loco Y nosotros tambien Pero, pero sabes que es el problema? Que ellos no tienen nada que quite daño Pero tienen algo que si, tienen dos que stunean Ahi esta el problema Yo tengo cabrita pero Yo puedo tener que estar pegados a ellos y no se puede Me preocupa la iniciación Si pero por eso te digo Ellos pueden tener Ellos pueden tener el stun pero no pueden tener daño Se van para esta eh Es que nosotros tenemos dos tanques mas que la vamos a escoger un tanque Yo voy a escoger algo que siga daño Nether Uy que potra Lo hizo? Eso es yegua Jajaja Eso es yegua Uy yo veo que tiene un red que me voy a comer Nooo Alistar Yo voy a ser dragón yo solo Hijo de puta macho Que dragón es? Ancestral Pero no vayan todos macho No se detenen asi solos No se estoy poniendo sentido No vayan Yo estoy poniendo sentido El Graves macho El Graves Ay quien se comio la frutica Quien fue el hijo de puta El Graves Cosas que me caguen y que quiten las pinches frutitas Cosas que me caguen y que quiten las pinches frutitas Che ustedes están haciendo dragón pero me parece que los otros Uy Uy Igualmente que yo estoy acá Vámonos 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 Niña vuelta Lo dejo Pena nether no vayas no vayas eh Qué buena cosita Sí, sí, son tres Se hicieron fruta para... Se hicieron el escurridizo Se hicieron el escurridizo ¿Crees que podemos hacernos esto? No, pero no te metas No te metas porque estará el bicho ese Sí O a mí se me buggeó Yo qué sé, macho No, sí, sí, está, está Y aquí estará Garen, garen, garen Garen, garen Garen Nena, si lanza la habilidad Panteona abajo, eh Si lo agarramos por el río, lo stuneo Si lo agarramos por el río, lo stuneo Si lo agarramos por el río, lo stuneo ¿A quién? A esto No lo dejen salir, eh No lo veo, no lo veo No lo veo Ah, me adelanté No, me falta sanguinaria Che, ¿y por qué nadie me entró? Me falta sanguinaria No lo veo No puedo hacer herederlo, lo solo El... El... varón No, vámonos, vámonos Ah, no, 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 no El veigar, macho Me mató el veigar Me robó de vida Está por acá Vamos a quitar ya el ítem de R2 ¡No! ¡Grey! Bueno, vámonos ahí ¿Qué es eso? ¿Ese pendejo...? Me dice lanzarme a mi macho Tengo como a comprar esto Eh, Netherrealm para Baron Alistar, acompáñenlo por favor, ahora bajo yo Inicienlo por lo menos ¡Tarara! Voy para allá Aria, ayuda aquí, eh Estos tienen que bajar desde la ultrapunta del mapa No tenemos vista, así que lo pueden ver Biche, alguien sentinela arriba de donde está... Acá Se fueron, se fueron, se fueron, ya, 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 ya Todos, 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 se fueron Son por último Men Corre, bro Va, va, va Vamos a hacer bien Hasta Sonya me compré, ¿sabes? Ya te he dicho un tanque, macho Quizás no mucha ayuda, pero tengo acá una de armadura Paso acá Y... El red me sale en 4 segundos No te lo voy a dejar Hijo de tu puta madre Che, no entiendes los enemigos Escondiéndose desde su muerte Eh, no está ahí, está en un arbusto por ahí está Ah, no Entiendo Eh, 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 tranquilo me negro ¡Eres! ¡Ah! A la mierda Ya, entren ¿Con qué? Entra en el bebé en el BGP Entra en el bebé en el tanqueado Espera, no, 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 eso, eso, eso Va, garen ALGUIEN QUE TENGA SUM, ALGUIEN QUE TENGA SUM, ESTO, NO COMO ME REGENERA LA VIDA, PAPU, ESTABA UN SUSPEEDRO RECIEN APROVECHEN, 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 APROVECHEN QUE NO ESTÁ GAREN, QUE NO ESTÁ GAREN, QUE NO ESTÁ GAREN, QUE NO ESTÁ EL GAREN VAMOS, SE ESTÁ QUIETEN, SE ESTÁ QUIETEN VAMOS, VAMOS VAMOS, VAMOS Ese malecito, ese no lo toques ni lo miren, nooo VAMOS Así que nada chicos, espero que les haya gustado mucho, un besazo, un saludo, hasta la próxima VAMOS CORTATE, CORTATE VIDEO, CORTATE, CORTATE